Bueno, soy África Sánchez y soy responsable de programas aquí en la Oficina Técnica de Cooperación en Bolivia y actualmente estoy a cargo del Área de Eficacia de la Ayuda y de Seguridad Alimentaria. Sí, soy Carlos Pérez Ibarra, soy actualmente responsable de programas en la OTC de Uruguay, en la OTC regional de Montevideo. Y mi relación con la agencia data de hace 10-12 años, primero como asistencia técnica y a partir del 2008 como responsable de programas en Mozambique y posteriormente en Uruguay. Sí, muchas gracias. Me llamo María Bazzapatero y soy técnico superior experto en cooperación en el Departamento de Cooperación Multilateral de la EFID. Soy Natalia Otamendi-Bayer, responsable de programas en la OTC de El Salvador y llevo los... bueno, responsable de programas en temas de desarrollo sostenible, lucha contra la pobreza, inclusión social y acción humanitaria. Entonces ahí incluimos el de desarrollo rural y seguridad alimentaria. Mi nombre es Ricardo Rapalo, soy oficial de seguridad alimentaria en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de FAO, de Naciones Unidas. Trabajo vinculado a la cooperación española en los ámbitos de seguridad alimentaria y nutricional y desarrollo rural. Pues en el sector realmente llevo poco tiempo porque llevaré como siete meses y de hecho este encuentro ha sido para mí una oportunidad para hacer un poco de inmersión en la temática sectorial y eso llevo poco tiempo. Bien, pues a lo largo de los últimos diez años básicamente he estado trabajando en Mozambique y los cinco primeros años, entre 2001-2005 más o menos, fui coordinador de un programa de fortalecimiento institucional al sector de agricultura y seguridad alimentaria en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Y en esos años se hizo muchos trabajos de fortalecimiento al Secretario de Seguridad Alimentaria, líneas de extensión agraria, líneas de investigación agraria. Posteriormente, a partir del 2008, soy responsable de programas en Mozambique y, entre otros sectores, era responsable del sector de desarrollo rural y agricultura y seguridad alimentaria. Por tanto, haciendo seguimiento tanto del programa del que fui coordinador en Cabo Delgado como del conjunto de convenios y proyectos con las ONGs, así como todo el diálogo de políticas en el Ministerio de Agricultura y el Secretario Técnico de Seguridad Alimentaria de Mozambique. Y, bueno, eso han sido los diez años un poco de experiencia con el sector. Sí, yo llevo trabajando siete años en la agencia, desde 2007, primero como asistencia técnica y después, tras un proceso selectivo como técnico. Pero en el pasado, antes de ese tiempo, de 2007, tuve relación con la agencia desde otras instituciones. Respecto a la agencia, yo inicié mi labor en 2007 en el gabinete técnico del director de la agencia y ahí realicé tantas labores en el propio gabinete como labores relacionadas con el área de ayuda alimentaria y de emergencia y, en particular, que continué luego, tras la reforma de la agencia, pasando a formar parte de la Oficina de Acción Humanitaria, que se creó en 2008. Tanto al inicio del gabinete como después en la Oficina de Acción Humanitaria, si bien, obviamente, eran temas humanitarios, tuve relación con el sector porque me encargué de las negociaciones en organismos internacionales y en el Consejo de la Unión Europea de todo lo relacionado con el cambio de paradigma de la ayuda alimentaria a la asistencia alimentaria, que es un enfoque más amplio, que no solo contempla la ayuda alimentaria en especie y que, en algunos casos, no en todos, está un poco a caballo entre la ayuda alimentaria asociada a emergencias y lo que se hace en contextos humanitarios y la seguridad alimentaria cuya problemática se aborda en contextos de desarrollo. Sí, bueno, pues llevo más de 12 años en el sector, empecé precisamente aquí en Bolivia, en unas plantaciones de palmito, dentro de un programa de desarrollo alternativo, pues con producciones de palmito y pimienta. Luego de ahí fui a El Salvador y dentro de un programa de desarrollo local, pues había un componente importante desarrollo agrícola y desarrollo pesquero, precisamente tratando de romper los monocultivos de maíz y dar opciones alternativas a la producción y a diversificar la dieta alimenticia. Entonces pusimos hortalizas, se apoyó mucho el sector pesquero artesanal para dar alternativas al monocultivo. Yo trabajo en el ámbito de la seguridad alimentaria, la lucha contra el hambre, la agricultura, prácticamente desde que acabé la universidad. Después me vinculé a FAO, pero siempre apoyado, la mayor parte de las veces, por la cooperación española. Fui joven cooperante, financiado y apoyado por la cooperación española. Después estuve en dos proyectos de la FAO financiados por la cooperación española. Y ya desde hace un año soy personal de Naciones Unidas, apoyado por el propio sistema de Naciones Unidas. Pero lo que quiero destacar es que las oportunidades que me generó la agencia y la cooperación española fueron claves para mi desarrollo personal y profesional. ¿Puede sugerir una línea de actuación que le parezca más relevante en la cooperación? Yo creo que la cooperación española ha generado mucha experiencia, mucho valor en América Latina y el Caribe, a nivel global también, pero especialmente en esta región. Desde luego hay muchos sectores donde ha desarrollado cosas muy interesantes que han ayudado a que los países progresen y lógicamente sus ciudadanos. Pero el tema de seguridad alimentaria y nutricional, el tema del desarrollo rural, es posiblemente uno de los temas con mayor generación de capital humano y también de capital político, podríamos decir incluso, y también de conocimiento y experiencias que España podría liderar en los próximos años. Es un referente a nivel mundial, es un referente en América Latina y por tanto creo que ese área de trabajo debería seguir impulsándolo porque los beneficios para los ciudadanos latinoamericanos y caribeños y también en el sentido general también a la cooperación española son grandes. Bueno, de hecho una propuesta que ya ha estado saliendo a lo largo del encuentro es la necesidad de profundizar un poco en la relación del sector con los ejes transversales como la equidad de género y también la vinculación del sector con la agenda de eficacia de la ayuda. Bueno, por la experiencia que tuve en Mozambique quizás me gustaría resaltar o comentar un proyecto, un programa de ventanilla del milenio en Mozambique que era la ventanilla de cambio climático en el sur de Mozambique pero realmente lo que hizo es un trabajo de adaptación al cambio climático de comunidad de un área semidesértica en el sur de Mozambique trabajando mucho con las comunidades locales en iniciativas de adaptación de los sistemas agropecuarios al cambio climático. Este proyecto sirvió para generar una metodología de inserción del cambio climático en la planificación distrital del país que luego fue replicada a lo largo de los otros 128 distritos del país lo cual creo que es una experiencia muy positiva y un aporte muy positivo que los fondos españoles realizaron en el país en este sector. Sí, hay muchas obviamente, creo que mis compañeros habrán mencionado muchas con distintos actores y con distintos instrumentos, yo voy a mencionar la línea de la cual me ocupo en la actualidad si bien en la actualidad, que es una línea que además va a estar activa durante mucho tiempo que es el Fondo Fiduciario Español para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Rural en el FIDA El FIDA es un organismo multilateral financiero, es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, tiene sede en Roma y es una institución que mediante donación y mediante crédito propicia la inversión para luchar contra la pobreza rural y fomentar la agricultura familiar Este fondo está dotado de 300 millones de euros, mayormente crédito, es un crédito al FIDA que a su vez presta a más de 20 países en todos los continentes, muchos de ellos prioritarios ahora pero otros que fueron prioritarios en el pasado y son proyectos que tienen ejecución de 5 o 6 años y luego unas condiciones ventajosas concesionales de devolución de crédito que cuyo periodo de devolución se puede alargar hasta 18 años y que facilitan, que está destinado a facilitar el acceso financiero para invertir en cadenas de valor para la seguridad alimentaria, para el desarrollo rural y para la mitigación del cambio climático Sí, desde luego es muy importante trabajar en el terreno precisamente para ganar experiencia para tener una visión clara de qué es lo que está ocurriendo en la realidad y para conseguir esos insumos reales, certificados por la experiencia y por el contacto con la población pero no nos podemos quedar ahí, entonces es importante trabajar también con estrategias políticas a más alto nivel donde toda esta experiencia ganada puedas transformarla en políticas públicas útiles para ir transformando la realidad entonces bueno, yo creo que es un giro que afortunadamente se está ya dando estamos cada vez desde la agencia trabajando más en políticas y bueno, creo que tenemos muy buena mochila encima de toda la experiencia en terreno y que ahora estamos tratando de vertirla a otro nivel para que las transformaciones puedan ser a largo plazo y no muy puntuales pues la verdad realmente anécdotas así ninguna, ¿no? la oportunidad que ha sido para mí más en un país aquí como Bolivia que es un país con un enfoque de soberanía alimentaria fuerte el estar directamente en relación con el movimiento campesino, con vía campesina el movimiento sin tierra, etcétera ha sido una buena inmersión, ¿no? para ubicarme bueno, anécdotas tengo muchas quiero compartir una situación que a mí realmente me afectaba bastante o digamos reflejaba la dureza de la vida del campesino familiar en Mozambique y es el hecho de, bueno, en Mozambique los agricultores digamos que en junio o julio realizan la cosecha de la campaña del cereal, de la mandioca van guardando stocks que van más o menos acabándose o sea que van utilizándolos hacia finales de noviembre, diciembre, enero la cosecha comienza, perdón, la siembra es en diciembre y no vuelven a cosechar hasta el mes de junio o julio entonces, según los stocks que las familias tienen hay un periodo de crisis alimentaria, digamos, constante en el tiempo es decir, constante todos los años que se abre entre enero, febrero, marzo, abril son tres meses, cuatro meses muy duros para la población en los que es usual encontrar, por ejemplo, a personas comiéndose la mandioca cruda directamente recogida de la planta con todos los problemas que tiene de intoxicación por cianatos hay muertes por cianatos y algo que me llamaba mucho la atención era que no esperaban a que las mazorcas de maíz crecieran y las comían directamente cuando eran pequeñas hasta tal punto que el Ministerio de Agricultura dio una orientación de prohibir a los campesinos que comieran las mazorcas tan jóvenes tan poco desarrolladas, lo cual ya era la incongruencia total entre la necesidad del campesino y las políticas esto a mí realmente me llamó mucho la atención la necesidad tan bestial que yo veía y las orientaciones tan poco sensibles del Ministerio pensando solo en la productividad agraria Sí, proyectos bastantes en este sector importantes han sido, por ejemplo, trabajar partiendo de situaciones de emergencia con una situación después de una inundación, de una erupción de un volcán cómo hemos trabajado primero en acción humanitaria y en apoyo y cómo hemos ido transformando eso en... o sea, hemos trabajado de emergencia al desarrollo y luego hemos incluso podido transformar en una política pública nacional en el caso de... en el caso de El Salvador, ¿no? Entonces, bueno, pues anécdotas con... ¿te refieres a algo así como más cotidiano, divertido con... o no tanto? Sí, sí No, bueno, la verdad es que cada día... sinceramente no me viene ninguna a la cabeza cada día tenemos como miles de... de momentos, de... de conversaciones con... con las familias, con los territorios, pero... ahora mismo, sí la verdad es que es difícil, ¿no? sin muchas anécdotas hay muchas anécdotas por ejemplo, en este... en este seminario donde estoy participando casi todos los panelistas y participantes han sido profesores, jefes o maestros en ese sentido, para mí es muy gratificante porque ¿quién iba a decir después de, a lo mejor, 10, 15 años de dedicado a este trabajo que todos... yo iba a poder dar la palabra y moderar las intervenciones de mis antiguos jefes y mis antiguos maestros? Bueno, yo creo que a lo largo de estas jornadas eh... han pasado por aquí expertos y expertas en... en el tema, eh... de los cuales he aprendido bastante pues como Enrique de Loma, la gente que ha venido de la Fundación Citev eh... de CETMAR, no sé... creo que... que de la gente que ha venido estos días Sí, hay una persona que yo valoro muchísimo eh... y que realmente con la que trabajamos muy intensamente que es la... directora ejecutiva, directora nacional del SEDSAN de Mozambique el SEDSAN es el Secretariado Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional para ser una persona de una valía profesional y personal increíble y que creo que... me hace la pena entrevistarla o trabajar con ella eh... no, yo creo que ya con la... estuvo aquí Daisy, ¿verdad? de Cardosa, que trabaja en Seguridad Alimentaria y Nutricional y creo que ya es... actualmente en el gobierno una persona... vamos... en institución pública una persona que le está apostando muy fuerte a... a trabajar ese derecho, ¿no? a la alimentación Mira, hay una persona de referencia que yo creo que también por la edad y también por... por la distancia no ha podido participar pero yo recomiendo, sugiero entrevistar al señor Ignacio Trueva que es catedrático emérito ya de proyectos y desarrollo rural que está en Madrid y que sigue vinculado como activista en la lucha contra el hambre y la pobreza en... en diferentes espacios de sociedad civil yo creo que es una persona... un referente que puede explicar bien cuál ha sido la evolución de... de España en la cooperación y el desarrollo muy especialmente ligado a los temas de agricultura y seguridad alimentaria Pues sí, la importancia de transversalizar el enfoque de derechos humanos en cualquier actuación entre ellos se encuentra el derecho a la alimentación bueno, pues el medio ambiente el tema de género, ¿no? pero... pero este enfoque de derechos que muchas veces se nos olvida que parece que... que se están dando limosnas o... o regalando algo, pero no... o sea, trabajar en... en cooperación desde luego es... es... es trabajar por un desarrollo y por... por garantizar los derechos humanos a... pues a... a toda la población mundial, ¿no? son pequeños granitos de arena hay muchas desigualdades y mucha vulnerabilidad de... de... de estos derechos, ¿no? entonces, bueno, pues el derecho a la alimentación que es lo que nos toca más de cerca en este sector hay que integrarlo no solo en los proyectos del sector sino en cualquiera, ¿no? bueno, básicamente, el enfoque de derechos creo que también es un... un aporte que la ECI está ahora... ya incluyendo todavía hay que ganar experiencia en ello pero... pero bueno, sí es importante y... ya hay que meterse con ello fuerte más agradecer a la Agencia Española de Cooperación a Cooperación Española y a los ciudadanos españoles la generosidad para organizar esta reunión y sobre todo para todos los años de apoyo que ha dado a jóvenes y a cooperantes como yo y sobre todo a través de los proyectos a... a los ciudadanos de América Latina y el Caribe y... a los ciudadanos de América Latina